Hey, oye, disculpa, ¿si sabías que puedes ir al gym sin avisarle a todo el mundo que estas en el gym? O sea que la sesión mas perra de fotos que has tenido en toda tu vida ha sido mientras vas al gym Puta, en tu pinche gimnasio no te cobran membresía, o sea nada mas cada que levantas una pesa tienes que subir 3 fotos al instagram Si no publicas en facebook significa que no, que no ejercitaste tus musculos Yo he escuchado a mucha gente decir que si no duele no sirve, tal vez el nuevo lema de nuestros tiempos tecnológicos sea Si no lo tuiteas no lo ejercitas O sea que tienes que ejercitar tus dedos mientras te la pasas tuiteando en el gym La ultima vez que yo fui a un gimnasio el entrenador personal me pidió una serie de repeticiones Pero eran repeticiones de algún tipo de ejercicio, repeticiones de lagartijas, repeticiones de abdominales, repeticiones de sentadillas Pero yo no se tal vez los tiempos han cambiado, parece que a la gente ahora en los gimnasios les piden repeticiones de hashtag pendejos Hashtag a darle Hashtag ahí va Hashtag me pongo mamey Hashtag motivado Hashtag me estoy poniendo guapo Hashtag a bajar los elotes con cremita y queso Hashtag a levantar el peso Hashtag estos pectorales no van a salir solos Hashtag quiero que se me note la vena Del cuello Yo no tengo nada en contra de que esten usando sus hashtags Y que esten subiendo las fotos de sus esculturales, figuras y maravillosos cuerpos Y preciosas cangureras de pura grasa que cargan No tengo nada en contra de eso Pero si lo van a hacer, digo, háganlo bien, ¿no? Lo deberían de hacer como Háganlo y promocionen que van a romper un maldito récord mundial ¿Qué tal? ¿Qué te parece hacer un hashtag para romper un maldito récord mundial? Ni lo habías pensado, ¿verdad? Y este 28 de septiembre eso es exactamente lo que va a pasar Siete guerreros, siete atletas Esos sí son los que cuentan Subhumanos, ultra mega atletas de los chidos Gladiadores actuales Exactamente Y nuestros amigos de Gillette lo van a pasar todo en vivo Para que aprendan, para que aprendan como se usan los hashtags Y para que hagan un hashtag bien Un hashtag de verdad, un hashtag de hombres Un hashtag de atleta Un hashtag de mujer independiente rompiendo todos los récords Cuando compite solamente contra ella misma Hashtag ¡Dalo todo México! Así que el 28 de septiembre Métanse al canal de Gillette Para que chequen toda la información Aquí va a estar apareciendo abajo en la descripción Y para que ustedes sean parte de este hashtag Que va a romper un récord Va a cambiar el mundo este pedo, güey Realmente Pues bueno, nosotros les vamos a estar dando más información A lo largo de la semana Así que chequenos Ya se sabe nuestros twitters Nuestro facebook Ya conoce nuestro canal de youtube Y síganos también por ahí en las cuentas de instagram Vamos a estarle dando Pero chido Chido, chido, chido Ejercicio con Gillette Me voy a poner mamey El 28 de septiembre Es domingo No es viernes ¿Recibimos o qué, güey? No, espérate, güey Ya se me cansaron los pies, güey Uy, qué dolor Suscríbete al canal Te voy a hacer un...